... José Susi del colectivo Proyecto Atrayanes y Ildefonso Garzón, secretario de la Asociación Linarense de Astronomía Curiosity... Isidoro Garzón, de la Asociación Linarense de Astronomía Curiosity, a quien posteriormente les daré la palabra. Miren, presentamos hoy otra edición de la Noche de Luna Llena, que se celebrará el próximo día 30 de septiembre... ...y que convertirá nuestro paisaje minero en un escenario natural y un recorrido, además, por los antiguos filones mineros de nuestro entorno. En esta ocasión, la mina de Arrayanes va a ser protagonista. Y digo ello porque el recorrido partirá de la Fuente del Pisal, pero lo cierto es que llegaremos hasta la mina de Arrayanes... ...y durante todo ese trayecto nos vamos a encontrar distintas sorpresas que, como he dicho anteriormente, ahora se explicarán un poco... ...pero sí por adelantar algo diré que nos vamos a poder encontrar el cante portaranta de la mano de Juan Ballestero y Rocío Cervilla. Y luego dos cosas que nunca se han hecho en la Noche de Luna Llena, como son que vamos a poder ver las estrellas o la luna... ...que, como he dicho ahora mismo, nos lo explicarán ahora, y las vamos a poder ver a través de una pantalla gigante. Y además, por sorpresa, y en ese trayecto nos encontraremos con una recreación histórica... ...de la mano de la Asociación de Bailén por la Independencia, que ahora también Pepe Susi nos comentará un poco. Yo creo que los protagonistas son ellos más que yo y simplemente quiero agradecer al colectivo Proyecto Arrayanes y a Curiosity... ...su colaboración, y es importante decirlo, altruista. Y también quiero darle la gracia a la Asociación de Bailén por la Independencia y a Juan Ballestero y Rocío Cervilla... ...que serán las personas que nos deleitarán con su cante y con su toque de guitarra. Para tener una previsión de las personas que asistirán, porque todos sabemos que esta es una actividad... ...que reúne muchísima gente de hace ya años, de la mano del colectivo y del ayuntamiento. Y siempre es interesante tener una previsión por el tema de saber cuánta gente va a ir... ...para poder organizarlo de la manera más cómoda para todo el mundo. Por lo que desde Turismo Linares se va a abrir un e-mail para inscripción, se hará en el día de mañana. Y además también, por supuesto, para las personas que no quieran hacerlo a través de e-mail... ...se podrán inscribir físicamente acudiendo a la Oficina de Turismo, acudiendo al pósito... ...y diciendo que quieren asistir a esta noche de luna llena. Y por último, yo decir que sí es recomendable que todas las personas que asistan... ...que lleven agua, ropa y calzado adecuado. Y además, si quieren, por supuesto, porque además parece que está muy bien y gusta... ...algo de comida, habituallamiento, un bocadillo, lo que quieran, para que todo el mundo pueda disfrutarlo... ...en el momento que vamos a hacer la gran parada en ese trayecto o en el momento que cada uno desee. Les voy a pasar la palabra en primer lugar al colectivo Proyecto de Rayones, a José Susi... ...y él nos comenta algo sobre este día. Se inició en 2013. Como todos sabemos, hubo dos años que no se celebró. Pero retomamos nuevamente. Y como bien han dicho, hemos llegado a tener participaciones de hasta 1.600 personas. Aunque la media viene a ser sobre 800. Y es interesante la inscripción precisamente para evitar problemas de logística... ...y para tener cobertura con los seguros de responsabilidad civil. Porque si no estás inscrito, pues no estás participando en la actividad. Bien, en este año vamos a hacer un recorrido relativamente cómodo, de 7 u 8 kilómetros... ...sin desniveles pronunciados, con lo cual va a ser fácil para todo el mundo. Teniendo en cuenta que vamos de noche y que hay piedras en los caminos. Por eso se aconseja que el calzado sea el adecuado para hacer rutas de senderismo. Y como bien han dicho también, pues no estaría mal llevarse a habituallamiento... ...toda vez que va a haber una parada, van a haber dos paradas como mínimo... ...pero una va a ser prolongada, quizás de 45 minutos o quizás más... ...para tomar el bocadillo ese y para hacer una observación... ...con el grupo aquí del compañero. Además de que va a haber una actuación flamenca y se van a iluminar los rectos... ...en este caso de la central eléctrica de San José. Pero previo a eso, en el pozo Acosta, frente al Cerco de San Fausto... ...el grupo Bailén por la Independencia, que es un grupo de recreación histórica... ...de la época napoleónica, nos va a hacer una representación... ...que vamos a dejar en la sorpresa. Solo decir que va a relatar hechos que efectivamente pasaron en aquel sitio... ...el 1838 y que forma parte muy arraigada de la historia de Linares y de las minas. Entonces, esta actividad esperemos que todos la disfruten y que todo salga bien. ...de la noche, bueno, represento a una asociación que se ha formado hace poco tiempo aquí en Linares... ...una asociación dedicada a la astronomía... ...y, bueno, es una bonita forma de darnos a conocer a toda la gente de aquí del municipio... ...y Linares, que también somos nosotros... ...en este evento que organizan aquí tanto la asociación como el ayuntamiento. Y entonces nosotros, pues vamos a... ...nuestra parte en colaboración que queremos hacer es poner dos equipos en estación... ...con una pantalla grande, una pantalla gigante... ...y entonces poder poner, poder hacer una proyección directa... ...tanto de la Luna como de algún objeto que creamos... ...que pueda ser más o menos fácil, visible y que no sea muy demasiado complicado de poner... ...y proyectarlo directamente del telescopio a esto, a la pantalla. Y explicar un poquito, con una pequeña introducción... ...explicar un poquito lo que es nuestra afición, lo que nos gusta de ella... ...y bueno, y mirar a ver si la gente, pues puede... ...la gente que no haya tenido experiencia con este tipo de cosas... ...pues que tenga la oportunidad un poco así de lo que es ver la Luna en directo, ¿no?... ...y algún objeto, como he dicho ya antes, de Cielo Profundo. Simple y llanamente, una pequeña colaboración que nos ha gustado hacer este año... ...para, por lo menos, colaborar un poco con este proyecto... ...por lo que es la parte de curiosidad. Gracias. 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 Gracias.